Durante 40 años como periodista me gané el cariño y la credibilidad de miles de costarricenses, lo cual me honra y agradezco infinitamente. En este medio siglo he visto con mucho dolor el deterioro constante del país y de su gente, debido a graves errores políticos con la complicidad de altos jerarcas y de algunos malos y poderosos empresarios. Como periodista denuncié la corrupción sin miedo, pero los castigos fueron pocos. Por décadas, los políticos han creado una firme red de apoyo para garantizar impunidad frente a sus fechorías. Rara vez hay cárcel o castigo. Vemos con preocupación lo que pasa. Es como una daga que se nos clava en el corazón, generando preocupación por el futuro de nuestros hijos y de nuestros nietos. Y lo peor es que guardamos un silencio cómplice. Con corrupción no hay oportunidades. Con corrupción no hay dinero que alcance. La corrupción solo trae miseria y desigualdad. Ahora tenemos una oportunidad de cambiar las cosas. Y por eso decidí meterme en política con Rodrigo Chávez, un hombre de mundo. Es valiente, experto, capaz y está dispuesto a terminar con la fiesta de las poderosas argollas que nos tienen así de mal. Por eso esos ataques sin piedad. Hay muchos negocios y mucho dinero en juego para los círculos de poder. Creo que es ahora o nunca. Con su voto podemos devolverle la esperanza a 300.000 mujeres desesperadas por trabajo, oportunidades para nuestros jóvenes y reparar el sueño roto de nuestros valientes agricultores y pequeños empresarios. El domingo, este lapicero lleno de dignidad puede devolvernos la alegría que por décadas nos han robado. Por favor, vote mañana. La indiferencia lo hace invisible, pero votar le da a usted un gran poder. Cuento con todos. Esta gesta patriótica la vamos a ganar no con balas, sino con tinta.